Ajá, aquí estamos en el parque de la rotonda, mira estos juegos, los juegos para niños, los juegos para mayores, ¿qué fue en años? ¿Qué le parece a usted estos juegos, este parque, estos juegos para menores de edad? Aquí no pagan nada, aquí estamos a Bacamú. Excelente, excelente para la colectividad manavista, más que todo para los ciudadanos puertoviejos. Oye, tú tienes pinta de jugador, tú no has jugador. No, no, no. ¿Pinta de futbolista o actor de cine? Venga, venga. ¿O actor de cine? Fuera bueno, fuera bueno ser futbolista. ¿Qué te parece? ¿Está bien? No, muy bonito, muy bonito. Felicidades a la Municipalidad de Puerto Viejo por esta bella obra para nosotros. Chévere, ¿no? Bonito para los niños. Gracias, papá. Ya, ñaño, gracias a usted. ¿Cómo te llaman, ñaño? Lenin Barbellini. Barbellini, ¿tú eres argentino? No, descendencia italiana. Ah, ya, chévere, ñaño. Está bonito, miren los parquecitos, para que los niños se diviertan. ¿Qué le parece, amigo, este parquecito para los niños? Excelente, una gran inversión que tenemos aquí en el Cantón Puerto Viejo, una gran gestión del alcalde, el ingeniero, que realmente ha hecho una obra tipo europea que tenemos aquí, muy bonita. Aquí es para que vengan a pasear a los hijos, ¿no? Aquí es para que vengan los niños. A tu cuñado, a tu entrenado. Todos los hijos. ¿Vienen a pasear a tu entrenado también? Así es, los entrenados. ¿Pasa algo? Y a vaca, mu. Mu. Gracias, gracias, ñaño. Gracias, gracias, ñaño. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.